En Claro evolucionamos siempre, ahora con una nueva generación de nube federada desarrollada para transformar y eficientizar a las BIPIMES y grandes empresas. Claro Cloud Empresarial es la nube más grande y mejor conectada de América Latina, que une a República Dominicana con el mundo a través de nuestro cable submarino AMX-1, con centros de datos en 10 países avalados con las mejores certificaciones internacionales, para alojar aplicaciones e infraestructura que le brinden seguridad a su información. Una solución flexible y autónoma, con opciones de pago por uso o recursos reservados, con la mejor infraestructura federada de su clase, en español y facturación en pesos. Descanse en Claro como su aliado principal en servicios multinube, con la asesoría de Expertos 24-7, y así lograr la transformación que requiere su negocio. Claro Cloud Empresarial, la nube federada más grande de América Latina.